Espérate, espérate. Por favor, te pido que no te vayas. Presta atención a este mensaje que Dios tiene para tu vida. Déjame saber si tú recibes este mensaje. Vamos, escribe ahí en los comentarios. Yo lo recibo. Yo quiero recibir este mensaje de Dios. Presta atención porque de verdad, este mensaje, wow, es poderoso. Escucha. Delante de ti, te encuentras muy débil y sin fuerzas. Siento que no puedes más. Porque has perdido el deseo de continuar y estás muy agotado y agotada. Sientes que estás perdiendo esta batalla y que vas cuesta abajo. Hoy vengo a ti una vez más para ayudarte. Para rescatarte de tu horrible tormenta de problemas que te tiene angustiado y angustiada. De ese cielo gris que solo tus ojos pueden ver y que te ha sorprendido. Ha cubierto tu camino y no puedes ver el brillante son. Hasta sientes que te está arropando una brisa helada que te envuelve y la penumbra de la noche no te deja caminar hacia mis brazos. Hoy te pido que por favor hagas cosas diferentes a las que estás haciendo. Eres tú quien debes venir a mí y a llorar a mis pies a solas. No endurezcas tu corazón por falta de amor de los demás. Te he ayudado en peores situaciones. Te he perdonado las veces que has clamado a mí con fe y arrepentimiento. Y lo he hecho porque tu alma está desgarrada de tanto sufrir. Tienes un dolor profundo en tu ser. Cada día que pasa siento que te hundes más y más en un hoyo de dolor y angustia. Pero no todo está perdido, hijo. Hija, he venido una vez más a ayudarte porque eres un hijo y una hija buena. Solo que te dejas confundir fácilmente cuando te apartas de mi palabra. Te ayudé a salir de ese horrible momento de crisis que estabas atravesando. Cuando no tenías fuerzas para luchar y te dije que no te rindieras. Que clamaras a mí con fe y credibilidad. Esta situación te asfixia. Las noches son largas y prolongadas a causa de todos tus problemas. Problemas que solo te dan preocupación y a veces sientes que tu vida está perdiendo el hilo. Y hoy te digo, no todo está perdido. Wow, si tú lo crees, escríbelo ahí en los comentarios. No todo está perdido. Wow, qué poderoso. Soy tu padre. Vine a salvarte de todo mal que estás atravesando. Te amo. Sigue enfrentando obstáculos. Yo estoy contigo. Y juntos los venceremos. Amén. Si este mensaje ha llegado a tu corazón y tu alma, compártelo también con otras personas para que sea de ayuda. Comparte la bendición de Dios. Que Dios te bendiga. Wow, qué hermoso. De verdad, yo siento que este mensaje ha sido para mí. De verdad que te pido, por favor, que compartas este video. Compártelo con tantas personas que se sienten sin salida. No te imaginas a cuántos el enemigo en este momento está tentando para que tienten en contra de su vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, ellos se van a levantar. Así como tú y yo recibimos este mensaje de parte de Dios. Te pido que seas de esos pocos que comparten lo que es espiritual. Por favor, comparte este video. Mi nombre es Ariel Céspedes y tú y yo somos familia. Te pido que me sigas en esta página de Facebook, Ariel Céspedes. Que el Señor te siga bendiciendo. Comparte el video.